A todos nuestros seguidores de las redes sociales de hoy mismo nos encontramos en la curva de La Garroba en el municipio de Potrerío Cortés, donde esta mañana se ha suscitado otro accidente de tránsito que deja hasta el momento dos personas muertas. La señora Ana María Ordóñez, de 60 años, y su nieta Karim Fuentes Castor, de 13 años. Son las víctimas de este encontronazo. Según lo que se maneja hasta el momento, el turismo color verde venía del sector de Santa Cruz hacia San Pedro Sula y otro vehículo, un pick-up color amarillo, le quitó el derecho de vía y provocó que fuera a estrellarse contra esta rastra que iba en sentido contrario, dejando este fatal accidente de tránsito aquí en el norte de Honduras. Continúa con las redes sociales de hoy mismo, donde se mantendrá debidamente informado. Gracias por ver el video.